Como dijimos al principio del programa, el año nuevo comienza y con él, pues, los propósitos para mejorar nuestras vidas. Una que al parecer tiene bien clarito lo que quiere para este 2016 es Maite Perroni. Ella aseguró estar disfrutando de un amor, pues, completamente pleno. Tanto sí, que nosotros quisimos saber, bueno, si por fin este año se casa o no. Aquí está la respuesta. Nos encontramos a la actriz Maite Perroni en el aeropuerto de la Ciudad de México, rumbo a Los Ángeles para encontrarse con su novio, el músico Coco Stambuk, con quien lleva más de dos años de relación y con quien planea tener nuevos frutos este año. ¿Será que este año a lo mejor si nos hablas de boda? Pues, miren, yo no sé, lo que sí les puedo decir es que estoy muy contenta y que estoy enamorada, eso es lo importante. ¿Enamorada del amor? Enamorada, no, enamorada del amor, no, enamorada. Mira, uno se enamora del amor a los 15, ya a esta edad uno se enamora, o no se enamora. Pero no se enamora. Enamorada, sí. ¿Piensas en la maternidad ya, Maite? Bueno, claro que quiero formar una familia y un día seré madre y un día podré empezar ya a vivir esa etapa, pero pues yo no me adelanto. Yo cuando sé las cosas se las platico, mientras tanto me ocupo en ir viviendo el día a día, pero por supuesto que sí. Pero luego uno planea y uno nunca sabe, ¿verdad? Pero la verdad es que no, por lo pronto no es parte de... Es que no es que sea parte o no parte del plan. Bueno, estoy en México y en Los Ángeles yendo y viniendo y como gitana, pero bueno, que al contrario es algo muy bueno el poder estar en mi país generando pues mi parte profesional, en donde he crecido, en donde tanto en la actuación como en la música he podido tener un desarrollo y también de la misma manera seguir preparándome. Entonces no voy a parar, iré y vendré todo el tiempo. ¿Y en relación con tus compañeros cómo quedó en Antes Muerta que Lichita? Ya ves que te decía que tenías roces con esta Chantal Andere. Total, ¿qué cómo quedó todo? Eso lo desean ustedes porque nosotras nunca nos enteramos de esos roces. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Salud, todo lo que pedías de niña o te quedaste con algo así que nunca me trajeron esta muñeca, nunca... No, la verdad es que fueron muy buena onda conmigo los Reyes y Santa Claus porque como era niña de buenas calificaciones, entonces sí me consentían en estas fechas de Navidad y de Reyes. Ella quiere todo en la vida y está feliz con Coco, que por cierto es el dueño de los cafés, ¿no? Starbucks, ¿cómo se llama él? Ah, que no, Stambrook se llama. Stambrook. Ay, por favor. No, estaría más feliz más de esto. Me da mucha alegría ver a Maite así de contenta. Recuerdo mucho cuando a finales de 2013 salió un titular que decía Maite Perroni vive una experiencia religiosa y se enamora de su guía espiritual Krishna. Porque no se parece que lo se habían visto en alguna sesión Krishna, pero ella después salió a aclarar que no era así. Finalmente supimos en aquel entonces que Coco es un productor musical que por cierto le hizo este disco de bachata tan controversial que se hizo ya hace un par de años y en este momento siguen trabajando juntos. Mira, a mí me gusta porque Coco la introdujo, se la introdujo, o sea, la bachata. Ay, pero ustedes siguen igualitos que el año pasado, pues. Señores, ella incursionó en la bachata de una manera muy controversial de la mano de Coco con K. Y la gente no le creía, decían que el muchacho lo estaba llevando por un camino que no era porque todo el mundo pensaba que Maite o iba a ser pop o iba a ser regional mexicano. Pero fíjate, una muchacha atrevida, bonita. ¿Qué más le podemos decir a Maite? Haz lo que te dé la gana, Maite, claro. Y lo puede hacer, puede hacer lo que le dé la gana porque talentosa, bonita, bueno, tiene muchas cosas a su favor. Y los que no apoyaban o por lo menos no estaban de acuerdo con este romance con Coco Stambuc. ¿Por qué? Porque él se ve como despeinado. No, bueno, porque no tiene el look, pues que puede ir acorde con Maite Perroni, que es tan bonita, tan elegante. Bueno, al final del día le están dando, digamos, más que buenas noticias a los que la quieren ver a ella feliz y enamorada. ¿Se casan? Y sí, hace unos días, hace unos días tuve la oportunidad de platicar con ella. Y sí, efectivamente me decía que dentro de sus planes estaba irse a Los Ángeles, que está reuniendo un equipo de personas para trabajar. Sí, definitivamente. Y eso, y muchas de estas cosas van a salir en la revista Cara Mía. Está muy linda, me encanta. Por cierto, hablando de las críticas que mucha gente dice, ¿por qué Maite tan perfectita se va con un hombre que así, que de repente no está bien peinado? Y esto, y me encantaba lo que decía Maite al respecto. Decía, cuando dos almas se encuentran, por más diferentes que parezcan, el corazón no miente y sabe reconocer. Totalmente la voz. Un aplauso para ese amor. Y le quiero recordar que Maite es portavoz de una famosa línea de cabello y Coco no. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers. Lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga con no sé cuánto tiempo. Es que no me salga con no sé cuánto tiempo.